hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a continuar con la colección de revistas atomics en esta ocasión vamos a ver el número 32 ya vamos por el número 32 y bueno vemos que en portada nos van a hablar del E3 del 2002 de Medal of Honor Frontline de Stuttmann de The Legend of Zelda de The Dora Light Extreme Beach Voleibol, Dungeon Seek para un RPG que se presentaba en ese momento algo también de Voleibol para Gamecube y en portada vemos Super Mario Sunshine bueno vamos a echarle una ojeada al pasado como estamos viendo propaganda para PlayStation 2 con juegos que ya verían en Great Hits como Dark Cloud, Twist Meta, Gran Turismo, Propaganda de Tenjin Seek padre la propaganda le damos vuelta a la página y nos encontramos al link en la editorial le damos vuelta a la página nos encontramos con el inbox que son las cartas que mandaban a estos señores también nos encontramos con la página en línea un reportaje del E3 como les había comentado ahí está y bueno aquí podemos ver cómo sufrían los señores en estas conferencias y nos mostraban fotos de lo que ellos veían obviamente y bueno pues también de las muchachonas que veían ahí en el lugar algunas muy bien otras no tanto Super Mario de nueva generación nos hablaban de Mario Sunshine podemos ver las capturas y una evolución de Mario muy padre y bueno nos hablaban del juego nos mostraban varias capturas del juego lo que venía ahí de Super Mario Sunshine la verdad ya no tuve la oportunidad de jugarlo pero dicen que es bueno aparte viene en especial con la cronología de juegos y bueno para que te des una idea de los juegos que ha habido de Mario pasábamos a la sección de Playstation y nos encontrábamos con un soldado disparando obviamente del juego de Medal of Honor Sony en el E3 y nos mostraban juegos como Shinobi varias fotografías de los juegos que se presentaban ahí Devil May Cry, Tekken, The King of Fighters varios juegos de pelea con Lamy también presentándose Robotech Macross como le quieran llamar a ver José Lara Croft obviamente aquí ya nos mencionaban nos contaban de Medal of Honor Frontline y bueno pues con sus respectivas capturas nos hablaban de Headhunter nos hablaban del juego de Stunman un juego que hasta la fecha sigue sacando juegos para las nuevas consolas UFC que también igual sigue todavía y bueno aquí ya estaba la sección de Nintendo con esas muchachonas un juego de poleyball para la consola del cubo nos hablaban también igual del Nintendo como se presentaba en el E3 ahí vemos a Shihiro Miyamoto se alcanza a ver está muy contento y bueno vemos capturas del stand más personas muy muy importantes el juego de Star Fox que no mucho les gustó de la tierra de dinosaurios algo de Mickey Animal Crossing Star Wars Eternal Darkness Eternal Darkness es un juegazo recomendado totalmente para la Nintendo GameCube y bueno pues todas las compañías que se presentaban igual como Sega Sierra, THQ y bueno pues todas las compañías que se presentaban igual como Sega, Sierra, THQ acá también tenemos juegos para Game Boy juegos como Metroid, como Yoshi Ice Line, como Kirby aquí tenemos más y más juegos que venían para la consola de Nintendo aquí está el poderoso de Legend of Zelda que saldría para Nintendo GameCube una apariencia totalmente diferente a lo que se venía presentando más de Metroid pero para Nintendo GameCube aquí tenemos el juego de poleyball Beach Bikers y por acá Xbox nos mostraba el dragón de Panzer Dragon Horta aquí está Xbox en la E3 dan también un reportaje de los juegos que venían como Panzer Dragon Horta como Shenmue 2 también nos hablaban que venían Ninja Gaiden Death to Rise Crazy Taxi 3 Sega GT Star Wars Unreal Championship Psychonauts muy buenos juegos Brute Force de estos juegos tengo varios varios jueguitos ahí el Unreal no pero el Psychonauts el Brute Force el Ninja Gaiden esos sí los tengo por ahí a ver Xbox Live como saben aquí comenzó en esta consola de servicio live de Xbox en la primera Xbox ahí podemos ver la imagen nos hablaban del juego de Blinks que es el del gatito que maneja el tiempo de Torque y un juego de la NFL vamos a la parte importante de Dora Live Extreme Beach Volleyball las chicas de Dora Live se ponían a jugar voleibol en la playa y con unos trajecitos muy muy sexys juego recomendado para aquellos que les gusta Dora Live muchachos en bikini que jueguen voleibol ahí les está Dora Live en bikini Unreal Championship jugué los Unreal y también me gustaron mucho al igual que los Quake muy buenos juegos Tom Clancy's Splinter Cell aquí tenemos Need for Speed Hot Pursuit 2 Superman The Men of Steel Panzer Dragon Horta obviamente un juegazo que terminé y que me bueno a mí en lo particular me gustó aquí yo que lo jugaron no sé si les habrá gustado no les gustó algunos no algunos otros sí veíamos aquí un reportaje de la Xbox David contra Goleta el Xbox y la piratería pues sí como saben al igual que muchas consolas anteriores generaciones como Playstation 3 Xbox Xbox 360 pues han sufrido de mucha piratería esa no fue la excepción del primer Xbox que obviamente al tener disco duro también le cayó pero sabroso y pues era algo muy muy económico PC vamos a pasar a la sección de PC PC en el E3 porque obviamente también fue también hay juegos para PC en el E3 se presentó E2 presentando juegos como Tomb Raider Deus Ex Hitman 2 Unreal 2 y Unreal Tournament 2003 también por aquí veíamos a Sierra veíamos juegos de Microsoft Disney también participó con Tron 2.0 ok y por aquí tenemos Tanjin Seek juego que vimos ahí propaganda un juego para PC saben como tipo de juego de calabozos y dragones juego de calabozos muy muy bueno Doom 3 que juegazo Doom 3 bueno a mi me gustó mucho Doom Doom 3 este Doom 3 es Resurrection of Evil que es la expansión los jugué en Xbox no en PC pero muy buenos juegos Unreal 2 The Awakening este no sabría decirles pero se ve interesante a ver ya llegamos a la sección de anime oye si vamos a ver que nos recomendaban dice Aquarian Age este anime la verdad no sé nada de él pero habrá que leer habrá que ver o habrá que verlo para saber que tal está para forjarse uno su propia opinión pero ahí está Chovitz muy loli muy lolita y bueno pues ahí está recomendaciones para que pues obviamente también las vean ustedes para ver y oír en DVD ya estaban los otros en ese tiempo los bandidos libros recomendaban uno de Williams Almanac ahí está en CDs recomendaban la música de Star Wars Episodio 2 además de la música de Rose and Evil esta si la escuché y de hecho tengo el disco Blade 2 Club así no sé ni tengo idea bonus en DVDs además nos daban trucos para la consola Gamecube y Playstation 2 trucos para Rose and Evil Monster Mania Virtua Striker Medal of Honor Frontline trucos como para obtener nuevos trajes Samurai Age Rocket Launcher para el juego de Rose and Evil Opción y trajes y armas Test Drive Legends of Westerling Tony Howe guía de Playstation 2 y Xbox Zelda Amash UFC ahí estaban los trucos para facilitar la vida un top 11 los juegos más vendidos en Reino Unido que era Final Fantasy X en Japón World Soccer winning 11 6 Super Star Wars de lo mejor en Super Nintendo además también de Star Wars teníamos el mejor personaje Darth Vader colocado en el número 1 en el número 2 veíamos a Ben Kenobi ahí tenemos una lista Wage Antilles Antilles entonces la pronunciación Han Solo Yoda C-Tripeo Jabba the Hood Darth Maul Boba Fett Qui-Gon Jin Chewbacca ahí tenemos una lista de Star Wars de sus juegos de los personajes son top 11 además también estaba por ahí en segundo lugar en ventas Super Smash Bros. Melee bueno pues esto es lo que se veía en esos tiempos en aquellos tiempos del 2002 aquí ya terminábamos la revista terminábamos de ojearla con Eternal Darkness es un juego muy 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 recomendado para todos aquellos que tengan una Nintendo GameCube que le den un vistazo y bueno amigos ya por mi parte sería todo en mostrarles esta revista ya saben ahora en el video les muestro una sola revista para tomarlo con un poco más de calma ver un poquito más de los juegos que se presentaban en aquella época espero que les guste este video ya saben si no están suscritos los invito a suscribirse y si ya están suscritos no olviden de dejar su like y su comentario gracias por todo amigos y hasta luego no 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 no